Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos vamos a darle de la siguiente manera que me dejaron por ahí un reto amigos Así que me dijeron 5 cerecitas Naranja de 2, limón 3, campana 3, ay se me paso un pesito Bueno la vamos a dejar así de 4 pesitos El bar de 2, los 7 es de 3, estrella de 4 y sandía de 4 Esta manzanita de 2 pesos así que pues vamos a darle de esta manera Vienen siendo 10, 14, 16, 19, 23, 29 pesos en la tirada amigos Le echamos 300 pesitos y pues vamos a ver a ver como nos va de esa manera Así que pues comenzamos con esto amigos Ahí está era, 80 pesitos ahí con las sandías Vámoslo cobrando de una vez Ahí está, vamos a seguirle dando a ver si le sacamos más Sale una manzanita Voy a calar algo que me dijeron por ahí Que tratara de darle cuando prendiera el poquito pero lo que yo veo Que prende muy rápido entonces Pero igual pues le vamos a dar y a ver si cae Nada Pues no se pudo Yo veo que está muy difícil eso eh Por lo que me dejaron ahí Vamos a cobrar esto de una vez 20 pesitos más Ya tenemos 100 pesos cobrados Aquí tenemos 213 Vamos ganando ahorita 13 pesitos Espero poder ganarle más Ahí está era Otros 20 Vamos a tratar de doblarlo Ahí está era 40 pesitos más Muy bien Hasta ahorita van 140 pesitos que cobramos Mira Vamos por la izquierda a ver si lo doblamos Nada Hasta raro se me hace mijos Que hasta ahorita no haya salido para nada la cereza La cerecita nomás no ha salido ahora Ahí está era otros 30 Muy bien Pues el día de hoy yo creo que si nos vamos a ir con premio eh Aunque sea poquito pero Pero pues llévanos algo Ahí está era Vamos a tratar de doblarlo otra vez Muy bien 40 pesitos más Todavía nos quedan 68 pesos Mira Mira Primera vez que nos toca la La cerecita Ahí está era Lo doblamos Vamos a calarle otra vez Vamos por la izquierda Y nada Nada Se nos fue Bueno Ni modo Ahí está era Ahora nos lo va a dar Muy bien Nos lo vamos a pasar para darle otra tirada Ahí está era Cerecita pues vamos a cobrarla Y le vamos a dar la última tirada al bar Si acaso saliera pues bueno Nada Pues bueno amigos hasta aquí el video el día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Ya saben dejen su like Dejen igual aquí en la cajita de los comentarios Su reto Que en cualquier día de estos lo subimos Así que amigos Sin más que decir yo me despido Cuídense mucho Les mando un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós